Con el permiso señores, voy a hablar de un gran amigo Luis Fernando es un hombre, Hernández sus apellidos Años del 93, 4 de julio nacido Como chofer lo conocen, recorriendo los caminos Conocido como el CFE, por toditos sus amigos Chucho su hermano le dice, aquí me tienes conmigo En cada viaje recuerda A su abuelo con amor Que si él no lo acompaña, su imagen y bendición Experiencia del volante, en su camión el rabón Regresando de sus viajes, a todos brindan la mano Música a todo volumen, en camioneta del año Retumbando en sus oídos, el reflejo juvenil San Juditás lo acompaña, su santo de devoción Lo mismo brinda con agua, un pulque y hasta licor Su cerveza preferida, Victoria San por Mayor Agradeciendo a su padre Agradeciendo a su padre Que se la rifa contigo Música Agradeciendo a su padre Agradeciendo a su padre Agradeciendo a su padre